¡Suscríbete al canal! 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 No pierdas el enfoque ni el motivo por el que juegas. Se supone que todo lo que quieres es pasar un rato agradable jugando Halo. Ya sea jugando solo, queriendo subir de nivel o jugando competitivo con amigos. En sí, este punto va muy ligado al de mentalizarse. Y creo que te tengo que recordar el cliché de que lo más importante aquí es divertirse. No te desesperes si te aplicaron una ninja o porque no consigues armas poderosas. Porque déjame te digo una cosa, y es que siempre habrán partidas así. Así que ten paciencia. Y si en algún punto te llegas a desesperar o a enojar, yo te recomiendo que dejes de jugar un rato y te relajes un poco. Lea un libro, haz un pendiente, o lleva tu mente a otro lado. El chiste es que te tomes un momento para despejar el cerebro, y que en un rato vuelvas a jugar estando más relajado y alegre. Porque también te voy a contar un secretito. Tú posiblemente me ves como alguien que no pierde una sola partida en Halo. Que sabe cómo se usa todo, y que es el más pro. Pero yo, al igual que muchos, tengo jugadas pendejas, partidas de manco, y también me llego a desesperar de vez en cuando. Lo que tú ves en este canal es solo lo mejor. Un gameplay que puedas tomar de ejemplo para que veas cómo se usan los elementos. Muchas veces, para grabar una guía, a mí me toma fácil más de 30 partidas para poder sacar un buen gameplay en donde se refleje un buen uso del elemento del cual estoy haciendo guía. Motivo por el cual la guía de las granadas se demoró demasiado. Y razón por la que nunca saqué la guía del mapa Zanzibar. Así que siempre procura jugar con alegría. Reírte de esa granada de plasma que te pegaste tú solo. Verás que tener una actitud positiva te ayudará mucho a poner en práctica todos estos consejos. Y el último punto, y puede que el que más te vaya a interesar, es pregúntame. La caja de comentarios no está ahí para nada. En este video, y básicamente en el que gustes por ahora, puedes dejar tus preguntas sobre lo que sea relacionado a Halo. Puede ser cómo completar fácilmente cierto desafío, campaña, arma y básicamente lo que sea. A partir de hoy, todas estas preguntas las contestaré en una nueva sección del canal llamada El Consultorio de Bean. Ahí yo estaré tratando de contestarle sus preguntas para que puedan mejorar en temas específicos. Así que deja tus preguntas sin miedo, y si sale una buena cantidad de preguntas, las recopilaré en un primer episodio del Consultorio de Bean. Y si no, ten la seguridad de que te responderé personalmente en el mismo comentario. También tengo planeada una miniserie. Recientemente en TikToks he visto que hay gente que da tips rápidamente. Yo vi a un tipo que hacía consejos de Warzone, así que podría hacer lo mismo con Halo. Y creo que no solo les va a gustar, sino que también es una manera muy rápida de aprender y mejorar en Halo. Estos son los consejos que deberías aplicar para progresar a un nivel intermedio en el multijugador de Halo. Ten en mente que estos consejos son completamente aplicables en Halo 5. Y algunos también los son para casi cualquier otro juego multijugador. Fortnite, CSGO e incluso Forza. Claro que adaptados para cada uno, pero son útiles. Como el de afinar tu puntería y en especial el de analizar tus jugadas. Y antes de terminar, quiero agradecerles a todos porque ya somos 500 suscriptores. Estamos a medio camino de los mil, que para mí son todo un sueño. Luego de este video, les traeré el Meet the Bean. Una pequeña parodia a forma de machinima para que se familiaricen más con mi personaje. Luego de eso, regresaremos a la rutina habitual de las votaciones. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó o te ha sido de ayuda, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote y compartiéndome con gente a quien también le puede gustar o ser útil este contenido. Deja tu like y activa la campanita para no perderte de ninguna futura guía. Únete a mi servidor de Discord para estar en contacto conmigo. Y por último, sígueme en mis redes sociales. Sobre todo en mi Twitch, en donde hago streams con una frecuencia bastante considerable. Y en donde a menudo pueden encontrar clips como este. Todos esos links los encontrarás allá abajo en la descripción. Sin más que decir, yo soy Vincito y me despido. ¡Hasta la próxima, cabrones! ¡Suscríbete al canal!